pues bueno empezamos esto Richie y su Lucario contra Emanuel y Susani es Smashville vaya que eso jueza Smashville Seth vs. Darkfall, desafortunadamente Darkfall no está aquí pero un día lo invitaremos para que juegue y tengamos Seth vs. Darkfall ¿Cuándo fue la vez que lo vi? en el primer Hale Smash, cuando vino Womf, vi esta partida el Sonic de Womf contra el Lucario de Seth una partida muy particular especialmente por el uso de ese Downer de Lucario que puede parar el Spin Dash de Sonic y pues igual el aura va a actuar importante y pues amigos los que están viendo esto pues recuerden primero y todo porque ya estamos a punto de llegar a ver el Top 8 y pues vamos a Lucas eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeehhh Richie consiguiendo la primera stock de este Manuel y con Rage Veamos si consigue mantener Esta ventaja Si así es, para los que no conocen bien A Richie, Richie es uno de los Veteranos de Brawl Un tiempo en el que Fue el mejor jugador de México De hecho por ahí Youtube va a estar una de sus partidas que se aventó En Factor contra Mew2King En el que a pesar de De jugar un personaje que en Brawl No se diría que fuera tan bueno en Singlush Y logra darle batalla A un Mew2King y su Meta Knight Que buen Peeble Grab de parte de Manuel Consiguiendo Ese kill Y de paso Bajándole el Rage El Laura A Lucario Pero parece que eso no le importa Para hacer los combos Pero Para matar Es importante ahorita Ahí vemos Esta partida puede ser cualquiera Emanuel se está acercando a un porcentaje difícil Contra Lucario Ese porcentaje en donde Laura Le permite conseguir sus kill setups Que buena lectura Consiguiendo el daño Y Ah que manera de escapar Eso ya sería Que lo estoy aquí Que buena Emanuel 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 Hace uso de ese increíble Cosmas Con ese alcance Luego va a quitar La primera stock Parece que Emanuel Se está encargando De vengar a su A su querido A su querido Shaq Pues vamos ¿A dónde irá Este Este Rich Me ayuda otra vez Amigos ¡Gracias! 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 Muy bien por parte de Manuel Tienen que tener cuidado Ese Dauner a pesar de con detalle en el escudo Es muy seguro para este Lucario y será muy bien vemos aquí Emanuel ya en un porcentaje que cualquier golpe de lucario en especial este lucario con este aura puede matar y me escucharon ahí está consiguiendo emparejar el marcador 1-1 y bueno interesante decisión aparte de Emanuel de ir a Battlefield personalmente con la experiencia que tengo de Sonic Battlefield es un campo al que les gustaría evitar puesto que se pierde la posibilidad de hacer ese auto cancel del Dead después del Upbeat y bueno ahí vemos que a pesar de los combos de Richie que desafortunadamente por la falta de aura no hacen un buen daño pero pues daño es daño y veremos cómo se lleva esto algo que he notado es que este Richie está buscando mucho el juego de agarres tiene que este Emanuel tiene que darse cuenta para poder contrarrestar eso y parece algo curioso comúnmente es Sonic el que se mantiene a distancia y aquí este Emanuel es el que está buscando entrar y pues ya puso a Lucar en una posición de aura lo suficiente para matar con el siguiente agarre y veamos ahí Emanuel esperando a Lerdos para meter un más qué bueno qué buena parte de Richie haciendo el Rift pero muy bien este Emanuel brincando con Lerdos y qué manera de llevarse Upbeat, Campolino Upbeat amigos aún así esto no está cantado para Emanuel recordemos que Ducario con esa aura puede llevar puede llevarte desde muy poco porcentaje así que pues veamos primero veamos primero que es lo que hace Emanuel jugará paciente ahorita qué buen forma de parte de Richie esta vez conectando y igualando las cosas igualando las vidas porque en el stock la verdad contra Lucario uno siempre tiene que tener la mentalidad de que voy perdiendo es la primera vez que veo alguien utilizar ese downtime de Lucario muy bueno muy bueno otro gap de parte de Richie otro gap podrá ser el que para acabar o un combo de este Emanuel bueno Emanuel muy 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 buena va a ser el Emanuel buscando ser greedy muy buen muy buen este Richie esperando aguantando al último momento ese aura ya está algo peligroso y parece que Emanuel quiere acabar esto lo más rápido posible yendo hasta abajo y esperándose muy buen Richie conociendo el hitbox de su mono y nooo parece que eso fue suficiente para hacer el game de Emanuel y Richie en Greenest Finals ¡NO! PORSE Gracias.